Música Hola, 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 bueno nakamas, déjenme darles la bienvenida una vez más a mi canal Si, a este canal, el Nakama del Nuevo Mundo, en donde tenemos hoy el clásico preguntas y respuestas de los 10 lunes Así es, esta vez con preguntas muy interesantes de todos nuestros nakamas, los cuales nos han mandado varias preguntas Y las respuestas serán mucho más interesantes, quédense en el video para que así se sorprendan con todo lo que se viene En esta entrega de preguntas y respuestas empezamos esta vez con dos preguntas muy interesantes De un nakama de nuestro canal, Luka Padron, el cual nos dice ¿Crees que algún nakama de Luffy abandone la tripulación como lo hizo Nami, Robin, Usopp y Sanji? Y la segunda pregunta, ¿Crees que Robin consiga algún power up que la haga más útil para la pelea? Pero después del time skip no se ha enfrentado enemigos fuertes, más bien se enfrentó solo a sus subordinados Bien, son dos preguntas muy interesantísimas y la primera, la verdad es que sería muy difícil ver que alguno de los nakamas En este momento ya llegue a traicionar a Luffy No creo que en este momento vaya a haber alguna traición de algún miembro de la tripulación de los Mugiwar Ya que por lo que se ha visto hasta el momento, los que hicieron esto fueron los que tenían un pequeño problema o conflicto con el capitán En este momento creo que ya no estamos para ver esos conflictos Tal vez haya una pequeña discusión cuando lleguen a Wano entre Zoro y Luffy Lo cual será muy interesante de ver ya que creo que Zoro, este será el arco que le dará protagonismo completo al espadachín de los Mugiwar Pero porque en Wano y porque Zoro, porque en Wano y sobre Zoro se ha especulado demasiado hasta el momento Hay varias teorías las cuales yo también tengo algunas Sobre lo cual podría posiblemente pasarle a Zoro en Wano Y sobre lo que este podría guardar su pasado Por lo cual en esto podría conflictar un poco con Luffy y distorsionar un poco las ideas Por lo que tal vez hay una pequeña discusión pero no creo que Zoro vaya a abandonar la tripulación Él ha sido desde el primer momento el hombre más leal en la tripulación de Luffy Él nunca lo ha traicionado y lo respeta demasiado Aunque como él mismo dice, aunque el capitán sea un imbécil es el capitán y hay que respetarlo Así que veremos esto y creo que Zoro vaya a tener que abandonar la tripulación Como dije habrá un pequeño conflicto por algún malentendido entre ellos Pero no creo que lo llegue a abandonar Respondiendo a la siguiente pregunta sobre un gran power up para Robin Creo que sí, creo que todos van a tener en Wano un gran power up Ya que deben estar llegando a un buen nivel Porque este va a ser la tripulación del rey de los piratas No va a ser cualquier cosa Y pienso que todos los miembros de la misma deberán tener un nivel muy alto Para estar dentro de la tripulación y no quedarse de nivel o quedarse atrás En comparación a los demás Pienso que Robin así como todos los demás miembros de la tripulación Recibirán un gran aumento de poder para este arco El arco de Wano Hemos visto hasta el momento que Brook ya tuvo su gran power up en este arco de Hulk Chopper también tuvo grandes momentos en el mismo Nami ha hecho lo propio Al igual que Luffy y Sanji que también se demostró que pueden Por lo menos batallar un pequeño momento contra un Yonko Por eso creo que todos van a tener un gran power up en Wano Ya que como sabemos la mitad de la tripulación está esperando ahí A ver qué es lo que sucede Además de que creo que en este momento ya nadie va a tener un gran power up ahorita Aparte del que tuvo Brook Brook se convirtió en un dios en este arco Eso no hay que negarlo Hasta durmió con la misma Big Mom lo cual es de tener muy en cuenta Por eso este arco fue precisamente el que dio aumento de poder A Brook uno de los personajes los cuales se creía débil y miedoso Pero en lo que respecta a Wano pienso que no solamente Robin va a tener un gran power up Sino que también todos los miembros como dije van a tener un gran aumento de poder en ese momento Ya que se necesita que la tripulación llegue a ser una tripulación de temer La siguiente pregunta es de Sanji Bismo ¿Crees que X-Drake sea parte de los revolucionarios? Ya que este se unió a la banda de Kaido Que está oprimiendo a Wano y los revolucionarios tratan de liberar a los oprimidos Y así ganar una enorme fuerza militar ¿Cómo es Wano o sería muy descabellado que los revolucionarios vayan en contra de un emperador? Creo que me fume mucha cannabis Saludos Bien Sanji si de verdad parece que te has fumado demasiado Y solo aparte que no invitas así que no creo que sea muy conveniente que te fumes solo las cosas No pero podría ser no es una mala probabilidad Ya que tal vez X-Drake al ser un ex marine Así como se presume que Dragon también fue un ex marine Tal vez este quiera derrocar a lo que es el gobierno mundial Y para eso tendrán que primero llegar a Raptel Por lo que también este podría haber sido un infiltrado Así como lo es en este momento Okiyo en la banda de Kurohige No hay que pensar descabelladamente en esto Ya que podría ser una gran probabilidad Como dicen los revolucionarios tratan de liberar a los oprimidos Pienso que esto será algo muy interesante Ya que no solamente X-Drake Sino también Okiyo y podrían ser infiltrados El uno en la banda de Kurohige El cual es uno de los más importantes en Junko Y el otro en la banda de Kaido Como es el caso de X-Drake Pero probablemente X-Drake se haya ganado la confianza de Kaido Al haber hecho algo en contra de la alianza de Hawkins Kid y Apu Los cuales se pararon en frente de Kaido Tal vez esto pudo haber sido lo que entregó la confianza De X-Drake a Kaido Por lo que tal vez no creo que sea De pensar que este sea un aliado de los revolucionarios Pero como dije No es tampoco descabellado pensar en que estos podrían ser aliados también Como dije Okiyo Uno de los más importantes miembros de la marina en su momento En este momento es punto con Kurohige Por lo que tal vez Kaido Si podría tener como infiltrado a X-Drake en sus filas Y este todavía no darse cuenta de sus verdaderas intenciones Ya que este podría estar pasando información a los revolucionarios La cual sería de mucha importancia para el desarrollo de la misión de los mismos Los cuales como dices tú Intentan liberar a los oprimidos Así que un saludo Nakama Excelente pregunta La verdad Esta debió haber salido en las teorías locas de los Nakamas La siguiente pregunta es de Fernando Botello Que nos dice Buenas preguntas Nakama Mi pregunta Si pudieras enfrentar a los piratas del sombrero de paja Versuros vencadores de Marvel ¿Cómo serían tus enfrentamientos? Saludos desde Monterrey Nuevo León Un enorme saludo para ti Fernando Y pues la verdad Es que el universo de Marvel Es un universo enorme Y que en lo que compete a los Vengadores Estos jamás han sido los mismos Siempre ha habido cambios en las filas de los mismos Los cuales sería muy difícil enfrentar a los Mugiwara Versus estos Grandes héroes que tal vez también son para nosotros Un recuerdo a nuestra infancia Pero por qué no ponerse a pensar En enfrentar dos universos completamente diferentes La verdad es que en este video se largaría mucho Si nos ponemos a pensar en los vastos enfrentamientos Que se podían dar Por lo que Fernando para responder a tu pregunta He decidido hacer un video aparte sobre este tema Enfrentando al universo de One Piece Versus el universo de Marvel Específicamente a la banda de los Mugiwara Y a los Vengadores Escogiendo así del equipo de Vengadores Del cual más me convenza Para poder enfrentar a los Mugiwara Ya que será muy difícil realizar estos enfrentamientos Con los vastos equipos que ha habido de los Vengadores Dentro del universo de Marvel Será muy difícil de hacer que esto cuadre completamente un video así Ya que me gustaría mucho Y me voy a divertir demasiado haciéndolo La siguiente pregunta es muy interesante Así que préstenle atención Es de Edison Francisco Gómez Gómez Que nos dice Buenos días Nakama Saludos desde Colombia Disfruto mucho viendo tus videos ¿Consideras que en el arco de Wano Podremos conocer más información sobre Joy Boy Y la promesa que este no pudo cumplir con los Yoyin? ¿O consideras que sabremos hasta que los Mugiwaras lleguen a Rafael? Bueno pues Edison es una pregunta bastante compleja y bastante interesante La verdad Joy Boy Tal vez se podrá saber de este en Wano una que otra cosa Ya que este estaba escrito en su nombre en uno de los Poneglyph Y como sabemos En Wano Fue la tierra donde se realizó estas grandes piedras Con las escrituras que contienen los secretos de siglo vacío Tal vez La promesa que hizo Joy Boy Podría haber sido que los Yoyin y los humanos puedan convivir en paz Sin nada de que estos Se crean superiores los unos a los otros Además de que tal vez en Wano No solamente sabremos de él Sino que también Sabremos muchas cosas que se nos revelarán en ese arco Ese arco va a ser una demencia total Así que estoy esperándolo con mucha ansia No voy a negar que ese arco de Wano Es uno de los que más expectativas he tenido de One Piece En todo lo que va de este Gran anime y manga La verdad Espero demasiado de este arco Y como te digo Es verdad que vamos a saber mucha información No solo de Joy Boy Sino que también de Roger Y no solo de Roger Sino que de todos los que estuvieron involucrados En la gran era de los piratas Anterior O la antigua era Y lo que pasó en el siglo vacío Se va a revelar poco a poco Pero esto No será completamente revelado Sino que en Raptel Se sabrá totalmente la verdad Para así poder dar con la guerra final Que luego se va a dar Después de que llegue Luffy ahí Y la siguiente y última pregunta Es de Germán Díaz de FAUVE Que nos dice ¿Qué crees? Que le hace falta a Luffy Para darle pelea a un Yonko La verdad es que creo que a Luffy Le hacen varias cosas hasta el momento Creo que le hace falta mayor resistencia En lo que respecta a las transformaciones Como sabemos El Gear 4 No lo puede mantener por mucho tiempo Y esto es muy necesario Para dar batalla a un Yonko Es verdad Que en la batalla contra Cracker Fue de 12 horas continuas Pero estas no se sabe Si las 12 horas Luffy estuvo transformado en Gear 4 O sea Estuvo variando entre Gear 4 Gear Sado Y Gear Secando Es verdad Que esta fue una gran batalla De la cual no sabemos mucho Pero probablemente Luffy no haya estado Completamente en Gear 4 Todo el tiempo Además De que en ese momento Tal vez Luffy no haya desarrollado Completamente La nueva transformación Del Tankman Por tal motivo Pienso que a Luffy Le hace falta mayor resistencia Y mayor Tiempo de mantenimiento De las marchas O como quien diría Mayor tiempo De transformación Además De que Luffy Todavía necesita Ganar mucha más fuerza Y mejorar mucho más Su hacky de armadura Y del Rey Para que este sea Demencial Y pueda atacar Directamente a un Yonko Sin tener miedo De que este vaya a perder Ya vimos lo que pasó En el anterior capítulo En el 871 Donde estos Estaban a punto De ser eliminados Después de la batalla Que dieron Es verdad Que Luffy logró Retener un momento A Big Mom Pero esto no fue suficiente Por tal motivo Pienso que a Luffy Le falta mucho Para llegar a un nivel De un Yonko Y como te digo Los puntos importantes Son que le falta Mayor resistencia Y aumentar su hacky A un nivel Mucho más alto Del que ya está Ya que hablamos Del capítulo 871 Les dejaré aquí Al final del video Mis predicciones Para que vayan a ver Las predicciones Para el capítulo 872 El cual pienso Que se vendrá plagado De sorpresas La verdad Es que Espero totalmente Que llegue alguien Que sorprenda Completamente a todos Lo cual será muy interesante De ver Les recomiendo Que vayan a ver Mis predicciones Las cuales están Muy interesantes Y este ha sido Todo el video De las preguntas Y respuestas La verdad Es que hubo Grandes preguntas En este nuevo video De preguntas Y respuestas Esta entrega Fue muy interesante Ya que no solamente Hubo una variedad De preguntas Sino que también Mezclamos universos Diferentes Como lo es El de One Piece Y el de Marvel El video De estos enfrentamientos Lo estaría subiendo El fin de semana Así que estén pendientes A este nuevo video El cual va a ser Muy interesante Y la verdad Estoy muy ansioso De hacer este video Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo Disfruté haciéndolo Para ustedes No se olviden De darle a like Si este video Les gustó Y compartirlo Con todos sus amigos A los que les guste One Piece Si es primera vez Que miras uno de mis videos Te recomiendo Que te suscribas A mi canal Para así poder estar Mucho más en contacto Y poder conocer Mucho más Acerca de One Piece Si ustedes Tienen alguna pregunta Y quieren que salgan Al próximo En la cama responde Dejenla acá abajo En los comentarios Y también dejen su opinión Acerca de este video Todas sus opiniones Y comentarios Son muy importantes Para mi Les doy las gracias Por llegar al final Del video Y dejarme entretenerlos Con el mismo Soy En la cama del nuevo mundo Y nos estaremos viendo En un próximo video One Piece